Las buenas tardes también para ti. Sí se lo merecían. Se merecían por sus resultados, entrega y amor a la casaca, que el presidente del Inder y las autoridades de la provincia en plena situación económica por la pandemia hicieran un gran esfuerzo y arreglaran el drenaje del Estadio Julio Antonio Mella para evitar suspensiones de los partidos. Que se pusiera una brigada de artistas para mejorar y darle la cultura del detalle a los clubhouse y doghouse, facilitándole un mejor confort en su estancia en la competencia. Pero es inadmisible que no respondan ahora a ese gran sacrificio también del país que apostó por una serie nacional en situaciones adversas. Prometieron los entrenadores que los peloteros batearían y rendirían luego de las cuatro primeras subseries y ha sido todo lo contrario. Los tres aspectos de juego están entre los más malos de la competencia. Fildean para 9-60. Los serpentineros trabajan para 5-71 y su herramienta fundamental. El bateo promedian para 2-88. Entonces, esta es la respuesta. Dejar que los juegos que están a uno o dos out de la victoria se vayan como polvos en el viento. Corren mal las bases, no dan strike en el momento oportuno, entre otras situaciones de juego, que hoy atentan con la promesa de los leñadores de recuperar la corona perdida. Esa no puede ser la actitud. Y encima de eso, pensar en atenciones. No, la atención también se gana, porque para atenderlos bien hay que hacer un esfuerzo de muchos que solo se conforman con que usted haga bien lo que tiene que hacer y con eso son felices. No pueden responder de esta manera a sus fieles seguidores que han cumplido cabalmente las indicaciones de mantenerse alejado y buscan todas las variantes que también han implementado los medios de difusión abnegados para que no se pierda ningún detalle de su equipo. Llámense a capítulo porque no es entendible que el mismo plantel, con los mismos jugadores, que estuvieron tres años consecutivos siendo el equipo más estable en una competencia donde participan 16 elencos, hoy tengan esos bajos resultados. Si los que están no son los idóneos, cambien, dirijan con mano fuerte, tomen las medidas que sean necesarias implementar, pero respondan como herederos del mayor bravío Vicente García y hagan lo que tienen que hacer bien hecho. Están a tiempo de reflexionar, de responder y salir a ser esos verdaderos leñadores que se ganaron el respeto en Cuba y fuera de fronteras. Hay confianza y deseo de luchar codo a codo. Los factores externos, pero la decisión está en sus manos. Deportivas, Orlando Cruz, LTV Noticias.